Buenos días a todos y a todas. Hoy presentamos desde la Concejalía de Deporte y Salud el programa de actuaciones en coordinación con la Dirección General de Salud Pública que llevaremos a cabo a lo largo del año en la campaña para combatir la campaña del mosquito tigre. Nos acompañan Estefanía Hernández Rodríguez, bióloga de la empresa CTL de Sanidad Ambiental, empresa de gestión de plagas. En fin, diremos que el fin de estas actuaciones desde la Concejalía es concienciar a los ciudadanos para informarles de la importancia de colaborar con las medidas para que sean eficaces y así, entre todos, erradicar en la medida de lo posible esta plaga del mosquito tigre. Paso en un principio la palabra a Estefanía Hernández Rodríguez que enumerará las actuaciones que se llevarán a cabo por parte de la empresa. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues a ver, en primer lugar decir que esta campaña está basada en un control integral en la cual se realizan distintas actuaciones, diferentes actuaciones. En primer lugar está la monitorización de las poblaciones del mosquito tigre. Esta monitorización se lleva a cabo bajo las indicaciones del sistema regional de vigilancia del mosquito tigre junto con la Universidad de Murcia. Este monitoreo nos permite conocer en qué zonas de Molina está presente el mosquito tigre y cuál es su nivel poblacional. Básicamente consiste en la colocación de unos recipientes opacos con un poquito de agua y una tablilla que les permite a las hembras del mosquito tigre poner los huevos. De esa forma sabemos dónde hay y dónde no hay y según el número de huevos su cantidad. Actualmente hay colocadas 38 vitrampas por el municipio, por las pedanías. Luego, otra actuación son los tratamientos preventivos que se realizan de forma sistemática en los inbornales, también del casco urbano y de las pedanías. Estos tratamientos consisten en la colocación de un larvicida biológico en los inbornales. Se va con un dosificador específico que ya distribuye la cantidad exacta que hay que poner en cada inbornal. Y bueno, la empresa Sercomosa nos ha facilitado unos planos con donde aparecen geolocalizados todos los inbornales, lo cual nos agiliza mucho los trabajos para realizarlo de forma más eficaz. Además de todo esto, cuando hacen servicios también hacen pequeñas inspecciones. Estas inspecciones sirven para, aparte de los inbornales, que es el foco principal de ámbito municipal. También se realizan inspecciones en parques y jardines para poder comprobar si hay pérdidas de agua en riego o fuentes que por algún tipo de rotura se han parado y pueden quedar el agua estancada sin clorar. Aunque son raros, pero sí que pasa. Y también a veces se hacen inspecciones dentro de los jardines de viviendas particulares, sobre todo cuando hay algún tipo de aviso o queja ciudadana, se inspeccionan. Bueno, y aparte de los tratamientos sistemáticos, la monitorización y las inspecciones, algo bastante importante en cuestión de las campañas del mosquito tigre es la concienciación ciudadana. Por eso se ha hecho también una campaña para informar a los ciudadanos de todas las medidas que tienen que realizar o colaborar, puesto que el 80% de los focos de este mosquito se encuentra en ámbitos privados. Entonces, aunque la empresa hace inspecciones, entra e incluso trata algunas propiedades privadas, es imposible abarcarlo todo y los ciudadanos deben colaborar. Por este motivo se han impreso carteles informativos tamaño grande, A3, y también dípticos para repartir. Todos estos carteles y dípticos van a ser repartidos en colegios, dependencias municipales, tanto en el casco urbano como en pedanías, en asociaciones de vecinos, asociaciones sanitarias, entidades urbanísticas también. Y bueno, a partir de determinadas quejas ciudadanas e inspecciones, aparte del reparto que va a hacer el ayuntamiento, nosotros también vamos a hacer un poco de buzoneo en las zonas donde se vean que hay presencia de mosquito tigre adulto para que los ciudadanos tengan esa información más a mano y puedan controlar dentro de sus propiedades privadas los focos. Y también se va a emitir un vídeo por las redes sociales también informativo. No hay que olvidar que el mosquito tigre está muy ligado a las personas y a las acumulaciones de agua. Es capaz de criar en muy poquita cantidad de agua. Con lo cual, cualquier tipo de recipiente, por pequeño que sea, es un foco de mosquito tigre que hay que controlarlo. Y bueno, ya está todo. Esa es la campaña, básicamente. Muchas gracias, Estefanía, por esas aclaraciones. Quiero añadir que desde la Concejalía realizaremos el buzoneo generalizado con folletos informativos y carteles enviando a colegios, entidades urbanísticas, pedanías, asociaciones de vecinos, etc. En resumen, una serie de actuaciones de medidas generales también para la ciudadanía, para los vecinos, de fácil cumplimiento para todos y que, además, contribuyen a mejorar la salud pública notablemente y la calidad de vida de los vecinos de Molina. A continuación, voy a dar paso a un vídeo específico que hemos hecho para esta campaña del mosquito tigre. Gracias. 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 Gracias.